¿Qué pasa chavales? Aquí el Keke22 comentando Nuketown 2025 en duelo por equipo o carrera armamentística como lo queréis llamar Y nada, partida casi empezada Bueno tío, bueno tío ¿Cómo voy tío? Conexión 4, conexión 4 Buah, bueno A ver, necesito Vale Vale Y me la hinca tío ¿Dónde estaba? Madre mía tío ¿Cómo campean las entes en este mapa? Uh Bueno, venga, venga, venga Vamos, muerte aquí, muerte por allí Muerte por aquí, muerte por allí Venga Joder Buenas, brother Vamos Bueno Bueno, yo no sé dónde estaba tío No lo había visto Venga Venga Féchame Féchame Paquete de ayuda en camino Bueno tío Me disparan de lado tío Me matan de lado Es increíble tío Hostia que tengo secundaria tío Que no me acuerdo nunca tío AGR aliado en camino Paquete de ayuda en camino Bueno tío ¿Cómo campean tío? ¿Cómo campean? Máquina de guerra aliada Desplegada Joder Cómo guarrea En este mapa tío Me venían dos tío Con dos ¿Qué voy a hacer yo? ¿Nada? Madre mía El que que está en falla Toma Ahí la lleva Buena Muy buena Recarga 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 Despliegue de tron cazador Listo Venga Me voy de ahí Venga Y buena Y Pues nada chavales Espero que os haya gustado 21.9 Suscribirse Comentar Y La escopetilla Ha revolucionado Call of Duty Black O2 Nos vemos Chao Hasta el próximo vídeo 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 Gracias.